¡Hola a todos! ¿Qué tal? Soy Venus y bueno chicos, hoy estamos en un juego de crear nuestro propio barco. Y bueno chicos, decirme en comentarios si os gusta esta camiseta nueva que me he puesto y que juegos queréis que juegue de Roblox chicos. Y bueno, vamos a proceder a crear nuestro barco chicos. Soy en este juego un poco pobre porque chicos, empecé hace poco. Y bueno, en este vídeo también os voy a enseñar a cómo conseguir un juego de este juego ya que tenemos el E-Hunt. Y bueno chicos, yo ya me lo he pasado pero todavía sirve para hacerlo. Y bueno, vamos a ir poniendo estos, no sé cómo se diría, bloques, sí bloques chicos. Y bueno, de momento creo que voy a hacerlo como calle escaleras, calle como segundo piso. Vale, eliminamos y tenemos que poner otra vez el bloque de madera. Y bueno chicos, espero que no se derrume cuando estemos, eh, cuando estemos zarpando chicos. O que se vuelque, porque un día hice un barco y se lo vuelcó todo chicos. Y chicos, se llevó todo y a mí lo increíble es que a mí no se me llevó la oleada. O sea, la, ahí, ya no me sale pues la ola. Y bueno, creo que vamos a poner después unos bloques raros que antes he visto, creo que estaban por aquí. Que no sé para qué sirven pero salta, no te pegan o algo así. Cuando te vayas a morir, pues te ayuda creo. Y bueno chicos, vamos a ir poniendo estos bloques raros por aquí. Y bueno, quiero hacerlo un poquillo rápido. Chicos, mira, estos son los que se quedan pegados. Y bueno, ya como que no tenemos tantos bloques, pues lo ponemos. Y bueno chicos, vamos a poner este que lo sobra y creo que lo sobran más. Ah, chicos, sí, lo sobran estos blancos. Y bueno, ponemos ahí uno, ponemos ahí otro. Y ponemos aquí otro, ¿vale? Y bueno, ahora vamos a agrandar esta zona, chicos. Y bueno chicos, para que no se nos destruya, vamos a poner cubriendo esto. Yo creo que esto se llama mar, algo por el estilo. Pero bueno chicos, la verdad no me importa porque no voy a ser minero o algo así. Y bueno, venga. Y bueno, chicos, al final del vídeo veréis como consigo la burbuja humana, chicos, de Adonis. Y chicos, está súper chula. Y bueno, vamos a ir poniendo lo que diría esto para sentarse. Y vamos a poner el huevo que es necesario para conseguir el huevo de este juego. Y bueno chicos, os voy a aplicar un poco mientras sigo construyendo. Este huevo de dragón que los dan gratis, pues es para, como que pasamos varias fases, chicos. Este juego tiene varias fases y cada fase hay cosas y luego en una fase hay un dragón y un castillo. Entonces el dragón te tiene que coger, si no se queda aburreado, chicos, y te tira al castillo. Y bueno chicos, y ahí aparece como un tesoro y ahí está el huevo y lo tienes que recoger, chicos. Y bueno chicos, estoy súper alegre porque ya tengo casi todos los huevos. Tengo el administrador, el de admin, el de influencer y muchos de los juegos, chicos. Y bueno. Vamos a poner globos, chicos. No sé para qué sirven, nunca, nunca he sabido para qué sirven. Yo creo que es para que una zona huele o algo por el estilo. Porque chicos, un día puse muchos globos en una zona y se volcó el barco, chicos. Y bueno. Creo que vamos a estar listos ya. Vamos a zarpar, chicos. Ay no. Esperad, chicos. Vamos a darle al botón. Y mira, chicos, como mola. Y bueno, vamos a sentarnos y vamos a darle a zarpar. ¡No, la zona, chicos! ¡Se lleva el huevo! El huevo es esencial para que el dragón lo coja. Si no, no podemos pasarnos para conseguir el huevo. ¡Eh, no, chicos, chicos! Se va a romper. Se va a romper, chicos. No. No se ha ido, chicos. ¡Qué fake! ¡Qué fake! Bueno, chicos, se ha ido. Por favor, no me haya quedado aquí atrás atrancado, chicos. ¡No puede ser! Me he quedado muy rápido atrancado. Y bueno. Vamos a intentar salir porque la verdad no me gustaría quedarme aquí. Y bueno, chicos, quiero a alguien. Chicos, es que no sé si hacer un concurso de dibujos, chicos. Y que os podéis ganar algo. Y bueno. Vamos a ver si podemos encontrar el trozo y subirnos y dejar este trozo, chicos. Porque, chicos, la verdad, este trozo ya no me sirve para nada. No hay globos. Y solo está... Como... A ver, ¿cómo se dice? Bueno, esto que pueden moverlo. Y... Este... Este... Esta silla gamer. Y esta silla normal. Y bueno, chicos. Yo no sé qué pinta tiene una silla gamer en este juego. Pero bueno. ¿Esto qué es? Ah, creo que es un balón o algo así. Bueno. Hay que intentar no chocarnos con las piedras. ¡Ay! No, mi barco se está destruyendo, chicos. No, pero ¿qué está pasando? Mi barco está bugeado. ¡Ay, no! Bueno, chicos. Hay que intentar esquivarlo. Porque puede pasar este tipo de cosas. Y bueno. Vamos a intentar esquivarlas. ¡Ay, mi barco! ¡No! No puede ser. No estoy chocando con los relojes. Esto sí que quita. Mucho... Chicos. A ver. ¿Vale? ¡No! Me estoy todo el rato dando. ¿Vale? Y bueno. A ver. Vamos a intentar esquivarlo. Las cosas. ¡Ojo! Chicos. Ya me se está destruyendo el barco, chicos. No puede ser. Bueno. Esta sería la tercera fase, creo, chicos. No, no he contado. Y bueno. Estas piedras son las que más daño hacen. Al menos para mí, chicos. Porque yo no me paso el juego entero. Y bueno. Soy como principiante. Soy como principiante, pero a la vez no soy principiante. Un señor me ayudó, chicos. A conseguir el huevo y... A esto. Pero chicos, ¿se puede pasar el huevo? Este hobby para conseguir el huevo muy fácilmente, chicos. Porque yo lo volví a intentar para mi prima, chicos. Y al final, sí, lo pudimos hacer los dos juntos. Y bueno, chicos. Esta sería la zona donde aparece el dragón y te tendría que coger. En este caso, creo que no lo va a coger. Y chicos, tened cuidado porque como acaba de pasar esto... Y chicos, quema el barco, literalmente. Chicos, este dragón quema el barco si no tienes el huevo. Así que esquívalo si no lo tienes. Y bueno, chicos. Ya he construido este barco. Seguro que quiere zarpar así. Y bueno, chicos, para no aburriros. Pues ya lo he construido, chicos. ¿Qué es eso? ¡Ey! ¡Qué raro! Creo que es un huevo especial. Que hay huevos especiales. Que hacen como cosas, chicos. Y bueno. ¡Anda, chicos! Aquí hay un balón de fútbol. Bueno, vamos a activar los globos, chicos. Y bueno. Quiero que me dejéis en comentarios también las ideas que tengáis, chicos. ¿De qué queréis que grabe? Tiene que ser algo de Roblox. O algunas ideas de 24 horas en algún mundo. Ese tipo de cosas. Es que, chicos, yo no sé si hacer 24 horas de un color. Y bueno. Chicos. Se han explotado nuestros globos. Bueno, da igual, chicos. No importa. Vale. Vale. Ahí hay otro. Creo que es un balón. Ah, sí. Sí, es un balón. Bueno, chicos. Este servidor es coreano. Coreano. Y bueno, chicos. No puede ser. Me estoy chocando todo el rato con esto. Aquí hay una piedra. Creo que la vamos a pisar. ¿Vale? Sí. Y bueno. Por cierto, chicos. También estoy... Creo que voy a hacer memes. Pero que, chicos, esto lleva un montón de trabajo. Y no sé si hacerlo o no. ¿Vale? No, me he comido toda la piedra. No puede ser. A ver. Vamos a intentar no comernos las piedras. Vale, chicos. Estamos en la zona de los relojes. Y bueno. Los que han llegado a esta parte del vídeo. Quiero que pongáis en los comentarios. Yo me he quedado hasta el final. Y bueno. Así veré quién se queda al final y quién no, chicos. Y bueno. También estoy pensando en hacer directos. El primer directo del canal. Bueno, no. Ya hice uno. Pero, Dios mío. Nadie vino. Nadie vino, chicos. Literal. Entonces ya no hice más. Ya me aburría y pues ya no lo hice. Y bueno. Chicos. Se está comiendo mi barco a todas las piedras. Vale. Hay que intentar esquivarlos. Chicos. Pronto vamos a tener el dragón. Y tiene que recogernos. ¿Vale, chicos? Y bueno. Para los que se quejen. Que digan que... Creo que voy a poner el título. Y cómo conseguir el huevo. De este juego. Y bueno, chicos. Los que pongan en comentarios que esto es fake. Que se queden a ver todo el vídeo. Y... Y bueno. Es que este vídeo era literal para jugar. Pero es que me se ocurrió la idea de ayudaros un poco. Y bueno. Chicos. Tenemos que ir al dragón. Porque creo que se ha quedado bugueado, chicos. No lo sé. Normalmente suele aparecer otro dragón. Chicos. Se ha quedado bugueado. Vamos a quedarnos como por aquí, chicos. A ver. Literal. Tendría que recogernos. Eh. Mira, chicos. Ahí hay otro. Creo. Ah, no, chicos. Pero sí es el mismo. Se ha dibujado. Vale, chicos. Los ha cogido. Y creo que los va a lanzar. Vale, chicos. ¡No! Chicos. Esto es fake. Chicos. Intentar procurar que no saltéis, chicos. Porque que si no os caéis, chicos. Y bueno. Eh. Hay una zona del tesoro. No sé si la podéis haber logrado. A ver. Y tenéis que meteros para entrar. Y bueno, chicos. Eh. Mirad ahí el dragón. Dragón. Porque me ha dejado aquí. Pero no puede ser. Recógeme. Y bueno, chicos. Os voy a dejar con la parte de donde recojo la bola humana. Bueno. Ya estamos aquí, chicos. Y bueno, chicos. Supuestamente la habré dejada al final del vídeo que acabáis de ver. Y bueno. Vamos a desbloquearla. Ya tengo 140 estrellitas. Y bueno, chicos. Ya la hemos desbloqueado. A ver, chicos. Es. Raro, chicos. Y bueno, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Y bueno, chicos. Adiós.